¿Cómo cambiar el aspecto de la barra de búsquedas de Windows 10 con un software recién liberado? Vámonos con esa intro y comenzamos. Muy buenas a todos, como siempre, bienvenidos a un nuevo video, como siempre destacando las herramientas, aplicaciones de terceros que están desarrollando los entusiastas y en esta ocasión se ha liberado una recientemente llamada Beauty Search que, como su propio nombre lo indica, se encarga de dar algo de belleza a la herramienta de búsquedas de Windows 10, ya que su apariencia no suele verse sin duda afectada por los temas que tratamos de instalar. Se trata básicamente de una herramienta portátil simple y liviana, por lo que no tiene ningún efecto negativo sobre el rendimiento de nuestra PC, así es que es un software de terceros relativamente que se ha publicado hace tres meses la versión más reciente. Este sencillo software nos permite cambiar el color para el menú de inicio y la barra de tareas, pudiendo implementar el modo oscuro también en los resultados de las búsquedas. También es posible ocultar los contornos cuando usamos el ratón y eliminar el fondo de los iconos de las aplicaciones UWP. Así es que ya lo estás viendo ahí, Beauty Search, el cual se encuentra en el repositorio oficial de G-Hood, estará abajo en la descripción. Una vez que ejecutamos la aplicación por primera vez, nos aparece una ventana donde encontramos los diferentes elementos que podemos marcar. Ya por defecto vienen ahí, por ejemplo, mostrar el color de acento en las botanas de búsqueda, seguir el tema del sistema, elegir el fondo de los iconos de la aplicación UWP, añadir las sombras al menú contextual, hacer que las esquinas del menú contextual sean redondas, añadir efectos acrílicos al menú contextual, ocultar los bordes del menú contextual, ocultar los contornos de los botones cuando usamos el ratón, aplicación básica, sencilla, lo indispensable. Siempre, 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 siempre cuando estemos usando aplicaciones de terceros, es crear un punto de restauración por X o por Y, realizarlo. Bueno, y una vez dicho eso, ejecutar lo que es la aplicación, ahí tal cual lo vamos a dejar como lo tenemos por defecto y le damos ahí, si le damos en Install, una vez instaladas las opciones elegibles, se aplicarán de inmediato, por ejemplo, al agregar el color de acento a la ventana de búsquedas, el efecto se aplica al panel de resultados de la izquierda y en la parte superior de la ventana, dando también, se da un aspecto más agradable, donde podremos encontrar ya lo no tan clásico que viene ahí en Windows, así es que podemos observar un tono de tema oscuro, acorde a la personalización y los colores del sistema. También podemos comprobar cómo la aplicación se encarga de eliminar el fondo de todos los iconos de la aplicación UWP y los iconos de todas las aplicaciones que cuentan con un fondo de mosaico, así es que esto se provoca que se vea un poco más grande y ya con esto se elimina, así es que en cuanto al menú contextual, también dispone de algunos ajustes simples como las sombras, esquinas redondeadas, el nuevo efecto acrílico que luce mejor, sin embargo los contornos facilitan y mejoran la navegación, por lo que eliminarlos puede provocar que nuestra interfaz se vea un poco mejor, así es que sin duda hay que destacarlo ahí. Entonces es una aplicación totalmente, pues para una personalización relativamente baja, pero cuenta con algunas de las funciones indispensables ahí, así es que ya lo sabes, se voy a estar dejando esta sensacional aplicación en enlace oficial, totalmente free como he dicho, Beauty Search, enlaces abajo en descripción, código libre, completamente gratuita, puedes descargarla sin ninguna clase de problemas para versiones de 32 y 64 bits, una aplicación que es prácticamente portable, por lo que no necesita la instalación y no modifica parámetros de registro de Windows, así es que ahí la tenemos, obviamente lo más recomendable es ejecutarla con privilegios de administrador y la última versión disponible 1.2.3 correspondiente a la que se lanzó, perdón, si había dicho hace tres meses, se lanzó el 1 de diciembre de 2020, pero mira, es sin duda indispensable, así es que ahí lo tendríamos, me despido ahora sí, recuerda como siempre suscribirte a este canal, activar la campanita de las notificaciones y nos vamos a ver en un futuro video, Master Tutu fuera, Peace out. Master Tutu fuera, Peace out.